Todas las personas en algún momento nos obsesionamos con algo, algún libro, una persona, quitar una mancha de la pared o encontrar un objeto perdido. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiende a obsesionarse con casi todo? Por ejemplo, para relacionarme cuando alguien me interesa mucho, soy muy insistente. Cosas que no puede controlar. Con el tiempo, habíamos quedado de encontrarnos a las 11 de la mañana aquí, a las 11 y cuarto, yo ya estaba un poco desesperado. Juan Carlos Montoya padece un desorden genético llamado trastorno obsesivo compulsivo. Controlar las cosas que no dependen de mí, o sea, la incertidumbre, cuando ya estoy adaptado a algo y me lo cambian de sopetón. Se trata de una discapacidad que lo ha llevado a tener comportamientos que, a los ojos de los demás, son extraños. Me gusta mucho la Navidad y escucho mucho villancicos, en especial We Wish a Merry Christmas. Pues se les parece raro, pero, y me dicen no es Navidad, sí, pero, pues me importa más lo que me hace sentir. Por ejemplo, solicitó que para realizar esta nota, el entrevistador debía usar jeans oscuros. Hay colores y texturas que a mí me hacen sentir una energía especial, no es por nada malo. Y para comer también tiene su método. Mira, tú mezclas ensalada con papas. Él come alimento por alimento. ¿Y lo de tomás? ¿Al final? Depende, pero casi siempre es al final, sí. Juan Carlos se siente identificado con el protagonista de la película El aviador, protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien tiene la misma condición. Muchas veces sus acciones son mal interpretadas, y eso ha ocasionado que a menudo se sienta discriminada. Me han confundido mucho con ese tipo de personas, como Garabito y eso, y pues a uno le duele porque uno no sería capaz de llegar hasta allá. Juan también tiene una discapacidad visual, ya que solo ve por su ojo derecho. Pero a pesar de todo, hoy a sus 33 años ha aprendido a relacionarse con otros. Hola, Juan, ¿cómo vas? Hola, Juan, ¿cómo vas? ¿Me regalas un arroz con pollo? Y gracias a su esfuerzo ya se encuentra en último año de comunicación social en la Universidad Central. Yo estoy haciendo un trabajo de inclusión en la universidad, ya estoy en último año de comunicación. Le ha costado el doble de tiempo que a otros chicos, pues ya lleva 10 años estudiándola, pero ya está cerca de graduarse. Juan Carlos ya se encuentra terminando su carrera y su objetivo es poderse graduar el próximo año. Él quiere dedicarse a desarrollar proyectos de inclusión para la población con discapacidad. El centro del problema es que no nos aceptamos diferentes ni divergentes. Si trabajamos en ese problema estructural, el resto yo creo que fluye.